Ya, nosotros nos conocimos en una noche lluviosa Y entre par de copas simplemente nos caímos muy bien ¿Te acuerdas de aquella noche? Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte, ver como lo haces tú Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte, quiero ver como haces tú Bailando como si una tripa, una muchacha De esa fina que bebe y solita se emborracha De esa que no sale mucho, media modesta ella Pero si la dejas, se adueña de la botella Y se la bebe toda, hasta la última gota Es algo de causa y efecto, solo hace todo Y siento que empezando trago su cuerpo me exige Me le pegué al oído y le dije, play play Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte, quiero ver como lo haces tú Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte, quiero ver como lo haces tú Esta acusada no es lo mismo Que tomen de amor, que te ofrezcan lo mismo Lo que no es que a ti invito un erotismo Y me invito a si no, no voy a hacerte un exorcismo Yo sé que tú, te has cansado de lo mismo Que te olviden de amor, que te digan lo mismo Echa pa' acá, bienvenida a mi exorcismo En la cama voy a hacerte un erotismo Te tengo en la mirada Y así vamos a beber lo que en la noche decida Quiero tu cuerpo junto a Hermín Y que eso en el deseo sea nuestro destino Ella, bebé de todo, fumé de todo y nadie sabe Nuestra adicta mi blog y es loca con la farándula No sale mucho pero cuando sale más Siempre que llega la disco luce bien su entrada La música combina con su cuerpo Quiero que te me entregue Sé que con peles, pofales, yo suavecito me la cede Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame ver, quiero ver cómo lo haces tú Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame ver, quiero ver cómo lo haces tú Yo sé que yo, que te he cansado de lo mismo Que tuve de amor, que te ofrezca lo mismo Ven acá te invito un erotismo En mi habitación, voy a hacerte un exorcismo Yo sé que yo, que estás cansado de lo mismo Yo también quiero ver que te digan lo mismo Echa pa' acá, bienvenida a mi exorcismo En la cama voy a hacerte un erotismo Acá en el pub J. Álvarez Montana El productor Flow Factory Flow Music El verdadero químico Y lo lindo es que a mí Que yo no me canso de repetir Que aquí todo el mundo tiene flow Socio Ja 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 Gracias por ver el video